Hola, hola, mangos, ¿cómo van? Espero que bien. Estamos de vuelta con A Way Out. Seguimos junto a José. De hecho, se van a dar cuenta, salgamos todos los capítulos exactamente seguidos. Estamos dando el mismo día. La verdad es que los capítulos duran media hora. El juego está sumamente entretenido. O sea, José ya estábamos muy metidos en el juego. Nos está gustando bastante. De hecho, al fruto puede ser que lo ganemos hasta el mismo día. No sé, eso es lo que quiero ver. Qué tan largo será. Nos vamos a jugar casi todo el día seguido. De hecho, estamos ahora, pero sepamos menos a las 4 de la tarde, ahora que estamos jugando. Ahorita, José va a tener que salir. Yo también tengo que salir. Tal vez juguemos más adelante en la noche. Sin embargo, siento que hemos adelantado bastante. Los capítulos están bastante buenos. Y el juego, como se los he dicho en todos los demás, me gusta muchísimo. Si son nuevos viendo la serie, recuerden, como siempre, hay una playlist con los demás videos. Para que lo envíen desde el inicio. Si entra como por primera vez a esta, porque les buscaron el juego y fue ese el capítulo. Recuerden que este juego es de dos personas que quieren huir de la cárcel. No les voy a contar mucha historia para que ustedes vean los demás capítulos y lo puedan ver. Recuerden, es un juego bastante barato. 30 dólares, solo una, por eso no la tienen que comprar. Entonces, es un juego muy bueno. Así que, conces remangos, disfruten, siéntense. Y vamos a ver qué pasa hasta hoy en este capítulo. Ok, ¿quién se manda primero yo? Si no, oye. Yo y hombre. Dale. Sí, pero vea, ¿cuántos? Es de cada vez. Ok, ¿y aquí por dónde vamos? Ok, aquí está. Es aquí. Aquí. ¿Qué? No, pero ahí va, hay un policía. Espera abajo. Ah, esperamos, esperamos, sí, ya vi. Pero por aquí no hay nada. Nos vamos a llevar. No, hombre. No, nada, ¿qué se puede llevar? Que es un mortero, ¿no, hombre? Y que irse solo, supuestamente, lejos. Más a lo que es, sonar, es a lo que está pasando cuando la ponen en el suelo. Se guarda más dormido, ¿sabas? Más si los guardas, nada, el maestro, así como a la parte del baño y todo. Pues tranquilo. Ok, yo que puedo buscar el balón. Ahí, yo salió. Ok, dime, ¿puedes llar esas lámparas? ¿Qué tal, como yo? Oh, no. Hay una linterna aquí. ¿Qué vale que me tiro? ¿Envándose? Un empapado que he hecho. este es el otro lado si nos fuimos separados pero yo no me pude ir con ustedes si nada mas era pegar un saltito por ahi ah ma que asco que lindo hay no veo nada ok vamos a hacer de alguna manera que se pueda salir de ahi ok tambien ya el hombro vea esta es la 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 la es la es la es la que pasa ahi se puede abrir esto no ok se no le salio x por ahi o fue a mi? a mi a mi ahhh que asco es por aqui es por aca ve yo trae otro ve aca la lumbre la lumbre ve a que esta aca aca un duodo todo tieso ok vaya por donde se devolvió a su rato a coger la linterna ya se la paso yo creo que se tiene que abrirme por el otro lado ve a por aqui hijo de puta mas caballo mas a la izquierda ahi y aca estamos que tal un callazo buena papa yo lo que no entiendo es como esta gente sabe toda la ruta de escape o simplemente van ahi abriendo puertas es que se mantiene tiempo ahi 8 meses se ve par pero se ve lo que el manejo del helicóptero que si en realidad tiene una un plan de escape no hayo que no mas esperame porque yo no veo nada serio vamos por aqui ay no se ve nada serio venga aca al verificate verificamos si verdad al otro lado aca a la derecha allá adentro alo aquí a pronto y yo ganamos venimos y venimos entonces está cerrado está seguro que ahí venimos no de esta otra no aquí venimos y aquí entramos o será que quieren ir por aquí ah no porque por ahí viene usted ok siga por aquí dice allá ah está a la izquierda ok aquí no se puede venga alumbre a ver qué maldito llegamos a otro lado yo llegué a otro lado creo ahora por aquí era por aquí en guardia arriba vamos a un guardia de frente van a tener que hacer la de pacha y cusco hay si espalda con espalda lo vi en el trailer el trailer es el regalo que tiene que tener coordinación hay que hacer hay que tocar X al mismo tiempo creo al mismo tiempo, dale a usted uy la fallé, la fallé Cersei oye no la podemos fallar, no la podemos fallar no espérese para subir avance, avance la pegué en el palo va a ser usted, es usted, es usted, es usted que tenga como darse ya, aquí vengo tiempo, ya va, pero ahí venga al mismo tiempo, uh, espera cuarta ok, al mismo tiempo, ya espérese, ya ok, venga al mismo tiempo, ya ok, venga al mismo tiempo, ya ok, venga ya, ya no, no venga ya, porque la barra va tiempo de medido entonces usted dice ya ok, 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 dale a cuando usted tenga la barra amarilla ajá, y si ya la pegué en el palo ok, ahora si vamos a por la velocidad vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, va a ver vamos a ver, uy la fallé, fallé dele, dele, dele yo también me va a la pegué en el palo ¡Ahora! Espera, espera, cuidao, cuidao, cuidao. ¡Dalele, porque se ha matado! ¡Dalelele! ¡Ahora! ¡Vamos perfectos, madre! Diego, damos la presión, a otro lado. ¡Pacha, pachaproof, madre! ¡El meme es el pacha, que sale todo! ¡Todo feliz! ¡Oye, tenemos que bajar! ¡Los vemos! hay que bajar yo creo hoy ya vamos a tener un atornillador bueno una llave ingresa si lo más acaban de decir no es yo una vez que están haciendo el pachapú un ve a la lista la que todos hay que conseguir no más se devuelven hasta la presión ayer lo he ocurrido muchas veces si, 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 obviamente, pero ahora no lo ponen a hacer todo eso ah no, yo guarde, ¿sabes que algo va? cuela la llave inglesa en la celda Uy, va a haber un martillo y yo... Ah, le sigo pegando, vea. Ah, si yo me lo pongo, eh. Puta máquina, ya doy el pelo. No se que falta, ya le vi yo bien. Ya, ya, ya. Ah, como que tu suja, vea. Hehehe. Ayah, 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 ayah. Si, 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 jari, jari. Ya, ya lo pongo. Ya, ya lo pongo. Ya lo pongo. Ya, ya lo pongo. Oh, good. Come on, man. I'm just trying to do my job here. Ahora, ¿cómo pasamos? Tiene la llave, es lo que sé. Ok. Hay que ir al guarda, yo creo. Ah, es que si, eso eran las armas. Ok, yo creo que todos vamos a ir por algún lado para yo pasarle el arma. Vete por el otro lado. O por la ventana. Ahí está, ahí está, ahí está. Sabotear. Ajá, para que no suene. Ahí vamos. Eso es. Eso es necesario cerrar el detector de metal. Linda, ya puede pasar. ¿Dónde es usted? Ahora estoy yo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No. No, no. Ahí la revisan, ahí las revisan. Ahí lo revisan, ahí la revisan, ¡vaya usted! Ya va a pasar eso. Y le digo que por que me toca, le digo que es otra cosa Tal vez en las patas, tal vez en el que Uy, me va por la ventana, por la ventana Ah, ok Policía idiota Vamos rápido con esta Al principio el más tenía que ir a reparar, abrir la puerta Así se han dado chingo Ok, paso yo, paso yo, paso yo, sí, paso yo, hay que buscar la manera después de pasar Esperen, esperen, me puse suyo Sí, 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 sí Sí, ando a buscar a mi hija de venda Sí, sí, hay que buscar a la celda nuestra Oye, la celda nuestra debe estar arriba, arriba Uy, 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 aquí hay unos policías Este es el líder de la vara Ya, cumplió Uy, vea Más el baño, más el baño Y yo ahora leo Pero van para allá ahora Sí, pues ahorita me ayuda a mí El baño, el baño, revisa el baño Gire, gire para ver qué pasa con el baño No puedo, no puedo, no me dejas El más del movimiento solos Tóqueme loca, tóqueme No, pero ya nos han revisado como cinco veces Todo el mundo aquí Está limpio, señor Pero es idiota, ¿por qué tenía la vara ahí? ¿Qué? ¿Se va a tener que hacer algo en el baño? Tal vez, madre, tal vez, tal vez Tal vez yo tenía que hacer algo, espérese Sí Sí, sí, yo tenía que hacer algo durante ese tiempo Sí, es que yo estaba viendo la cinemática suya Y yo estaba acá, madre No, 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 no No, 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 no ¡Mira, nada, 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 nada Bueno, otro está ahí Ok, ok, ahí está ¡Ah, tengo que esconderla! Vosotros no se os ocurre El otro más es colocar el baño Y para adelante bella hoy más había cambiado de matica en la parada de un montón de tiempo pero no lo hizo si no, ni revisaron el cuarto me dieron cara de vuelta muy bien, llegó la... la WIG hijo de ellos llegó la primera jaja pero voy a ver Parece legal el hombre Que buena gente Ah, el vi se escapó y este madre no Seguro Y el madre quiere matarme para que yo no diga nada Ya hay mujeres así Que ayudan al hombre a escaparse de la cárcel Que puede estar guardado ahí por pensión Ella es como el chiquillo la madre Ah, pero este madre, ella parece como de 20 Ah, yo agarro a menores, pero No hay pelo que no es ilegal Si hay pelito, no hay delito Esta es Como era el otro, si cumple la docena me juego la condena Yischete Que bueno, está Que bueno Que bueno a la gente me va a tener hermano al hermano o alguien que era como un hermano si hambro, hambro pobre vincent vayamos a volver al pacha pero esta vez vamos a hacer ay no pero la manzana ay que patilla mala de bicho mio como nos vamos esta noche oiga te uso me va a salir mal porque si no un horita y media pero esta lo tiene que salir mal ok esta tormenta no lleva ya a a matar a Harvey ah no tambien se queda a buscar a Harvey despues a way out 2 la venganza nada se puso amarillo y ya la conexion y para quedado no si si ah te vamos a hacer dos cada uno si ah 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 hay que ser mas decente aunque sea si 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 acá no estamos está bien y eso significa que nosotros hay que ir para ese conducto hay que hacerlo porque usted brinca y yo los suba no no así con eso subimos apayó carbole helados a teja a teja no hay miedo aquí no no que llegamos de otra manera yo creo que llegamos así de cualquiera yo no es que me lo estoy activando hoy me lo gatiando me voy a pegar a nadie de hecho oiga oiga hay guardias si te me guardes, ah si te me guardes a la para mami yo es pura lata me da la roja me da la roja me da la guardia hablando papaya mira como es cuando uno lo ve ahí yo no lo se me da la roja me da la roja Ok, claro Ok, el siguiente, el siguiente Siento que todo va a salir mal Bueno, cuando se da el tránsito Ya Espere, espere Ok, sí, lo hicimos bien, lo hicimos bien Hay guardia jugando con las cartas Una, una Falta una, eh La pifo de puta Digo, además lo vas a echar al tercero No, no, no Espeser, vamos. ¿Qué es? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es? ¿Qué es aquí? 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 Para terminar el capítulo, ¿Verdad? ¿Qué es aquí? ¿QUI? Que es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Bueno, vamos. Me están dando gioces. Siempre. Vamos ver el capítulo aquí, creo que un capítulo bastante rápido. 26 minutos, lo que pasa es que yo creo que si continuamos aquí el capítulo se nos va a alegar hasta 40 minutos porque yo creo que ya va a ser parte de directo, parte de aquí full. Creo que vamos bastante rápido Ya estamos afuera de la cárcel Estamos en el pecho Como siempre me estoy gustando bastante Como dije a las nueve al inicio Hay una playlist para que ustedes lo puedan ver Espero que hayan disfrutado el video como todos los demás No olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos Para que ellos también puedan ver la historia Además de eso, recordarles que Como siempre continuamos con Far Cry 5 Como Sir Hunter y con Mario Odyssey Nos vemos en el próximo capítulo Adiós